hola hola chicas bienvenidas nuevamente al canal espero se encuentren muy pero muy bien hoy voy a estar haciendo una crema de arroz coreana para el rostro esta crema es una receta casera muy fácil y muy rápido de hacer la mayoría de nosotras ya tenemos algunos de los ingredientes en nuestra alacena y uno de los ingredientes principales para esta receta casera es nada más y nada menos que el arroz el arroz en crema tiene múltiples beneficios pues nos puede ayudar a evitar las manchas en la piel las arrugas a unificar la tonalidad de la piel y mejorar su apariencia es decir nuestro rostro se mirará más hidratado y sano así de que si quieres lucir una piel más joven y radiante te invito a que te quedes a mirar este vídeo y aquí te voy a explicar qué ingredientes ocupas y el paso a paso para preparar esta crema de arroz coreana para el rostro y vas a ocupar cuatro cucharadas de arroz equivalente más o menos a un tercio de taza cuatro cucharas de leche de almendra o de coco cuatro cucharitas de aceite de coco dos cápsulas de vitamina e una cucharada de aceite de almendra y un recipiente vacío y lo primero que vamos a hacer va a ser enjuagar muy bien el arroz hasta que el agua quede completamente bien clarita y después vamos a colocar el arroz en un recipiente y lo vamos a dejar allí por unas dos horas o si quieres lo puedes dejar durante toda la noche al otro día lo vas a colar y a ponerlo en un recipiente vas a agregarle las cuatro cucharas de leche de tu preferencia ya sea de almendra o de coco y después lo vas a mezclar en la licuadora yo voy a estar usando esta nutribullet que es muy buena me encanta y la voy a estar usando voy a poner lo que como les dije el arroz y la leche y lo voy a mezclar muy bien hasta que el arroz quede bien molido y después de haber licuado por tres minutos esta es la textura que nos tiene que quedar como un tipo atole como pueden ver y ahora voy a colar nuevamente para cualquier resto o pedacitos de arroz que haya quedado en la mezcla y ahora en un sartén a fuego muy bajo voy a vaciar la mezcla y voy a mover para evitar que se pegue voy a estar moviendo constantemente cuando ya vea que se está empezando a espesar voy a retirarla y no voy a dejar de mover es muy importante que muevas hasta que veas que la mezcla ya está como en una como si fuera puré de papa y ya coloqué mi mezcla en un plato ahora voy a agregar todos los ingredientes del aceite de almendras el aceite de coco y las vitaminas e si tú tienes a vitamina e en líquido lo puedes usar igual puedes usar dos cucharitas de vitamina e en este caso yo estoy usando las cápsulas de vitamina e por eso estoy usando dos cápsulas de las grandes y ahora voy a mezclar muy bien todos los ingredientes una vez que los ingredientes estén bien mezclados debes de vaciar la crema en un botecito de vidrio limpio la crema de arroz coreana hecha en casa te puede durar hasta un mes o mes y medio según tu uso y siempre y cuando lo dejes en tu refrigerador aplícala todas las noches antes de dormir y después de haber lavado muy bien tu rostro